Oh, 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 hola mi maldentito, soy Pablo Críticas y hoy vamos a criticar a la noche De trompe el tiempo, se pausó en mi interior, como el desorden De mi sucia habitación estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú la linda parte de vivir, ah Intentando ocultar lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar el amor, demostrar que acercas, si somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará Salgaremos en una noche solitaria, ya habitual, ah, yo conocí el amor Ah, yo conocí el amor Gracias.